¿Qué temas va a tratar hoy en la Comisión Primera del Senado? A partir de las 10 de la mañana en la Comisión Primera del Senado se va a adelantar un interesante debate sobre la salud. Asistirá el señor Ministro del Ramo y participarán los importantes senadores y senadoras de esta célula parlamentaria. El interés es no dejar que el tema de la salud se encierre en el cuarto de San Alejo. Lo importante de este debate es buscar que haya a la crisis soluciones inmediatas y que los congresistas, particularmente los representantes de los partidos, nos consagremos a buscar de qué manera se consigue que la salud se vuelva el aspecto prioritario de Colombia. Que todas y todos los colombianos nos propongamos a que la salud sea un propósito nacional. Que alrededor de este tema de la salud trabajemos todos, todos los partidos, toda la gente, todas las regiones, todas las religiones a objeto de ver si algún día le podemos proporcionar al pueblo colombiano la salud que requiere.